Hola amigos, el día de hoy me encuentro aquí en el Parque Bicentenario. Voy a entrar, les voy a mostrar cómo es, qué actividades hay que hacer. La entrada es totalmente gratis y bueno, cierran el parque a las 6 de la tarde. Entonces ahorita les voy a mostrar un poco de lo que es este famoso parque aquí en la Ciudad de México. Aquí voy entrando ya. Aquí es como un pequeño estanque. A ver si ahorita puedo pasar. Aquí es como un pequeño espacio para que te puedas sentar. Vemos que hay para bicicletas y todo eso. Me parece que este parque lo administra el gobierno federal. Aquí vemos como una especie de círculo. Es un patio que la verdad es que nunca lo había visto cuando he venido aquí. Aquí para que puedas venir, tienes un poco de privacidad. Y bueno, vamos a ver si puedo entrar. Aquí ya estoy entrando, amigos. La verdad es que tiene un ambiente muy relajante. Le pone como música ambiente, ¿verdad? Para que las plantas yo creo que crezcan bien, que se mantengan vivas. Aquí tienes esto como un tipo de mirador para que puedes subir ahí para que admires bien las plantas. Y todo está muy bonito, la verdad. Y pues sí se ve que lo riegan. Sobre todo es lo importante, que se ve que lo riegan. Les quise mostrar este ambiente en el techo y todo eso antes de que me salga. Porque realmente me llamó la atención que se ve muy bonito. Está todo lleno de enredaderas. Está muy grande. Aquí para que se vengan a relajar un rato. A respirar aire puro. Entonces vamos a lo siguiente. Aquí está otro, amigos. Aquí pueden ver, el que entramos fue el de acá. Este es otro. Y bueno, ahora quise meterme por los costados. Porque regularmente siempre entro por la entrada principal. Pero ahorita quise entrar por los costados. Para mostrarles todo el espacio que tiene. Donde se pueden venir a sentar un ratito. Para relajarse. Aquí. A cubrirse un poco del sol. Que vengan con la novia, novio aquí. O con algún amigo, primo, prima, etc. Aquí, ¿verdad? Entonces, mira, este espacio me gusta mucho. Siempre que vengo aquí me gusta admirarlo porque está bien cuidado. Como ustedes pueden ver, lo tienen bien cuidado. Y bueno, esto es algo muy positivo. Aquí les quiero mostrar. Mira, aquí tienen unas celdas solares. Las cuales, me imagino que sirven para la iluminación y la electricidad del parque. Ojalá y que sí. Aquí tienen un estanque de peces japoneses. Siempre, ahorita yo creo que lo están limpiando. Por eso está esa manguera ahí. Son peces japoneses. Yo había visto que eran unos naranjas. Pero ahorita se ven como grises. Ah, mira, aquí están los naranjas. Chicos pescadotes, eh. La verdad. Chicos pescadotes. Y aquí hay otra parte. Está como dividido. Me imagino que ese es un lago que, pues, es artificial. Pero, bueno, como pueden ver, se ve muy bonito. Se ve bien cuidado. Entonces, eso es lo importante. Ahí también se ven peces. Por acá más peces. Hasta una lancha ahí. Ya se reproducieron, ¿eh? Porque la verdad es que no se veía. Ah, está una tortuga ahí. Ahí está una tortuga. Entonces, pues, me imagino que puede convivir con esa especie de peces. Ahí se ven otras tortugas. Ahí se ven unos hociquitos. No sé si los pueden ver. Entonces, bueno, vamos a seguir con el recorrido. Pueden ver y apreciar cómo se ve todo. Bien cuidado, la verdad. No tengo quejas de este parque. Entonces, ahorita les voy a mostrar un comedor que hay aquí. Antes de entrar, aquí hay otra área donde se pueden sentar. Donde hay árboles. Y aquí creo que son unas oficinas. Me imagino que son las oficinas del parque donde está lo administrativo. Ajá, ahí dice Parque Bicentenario. Entonces, bueno, es igual un como invernadero, pero de oficinas. Botes de basura. Algo que en esa ciudad se ve muy poco, la verdad. Más que en el sector privado. Porque aquí también pueden ver, pues, área de niños. Para que vengan aquí a jugar. Y un área de cafetería. Entonces, ahorita restaurante dice. Entonces, voy a entrar un poco. Y les voy a mostrar lo que es la cafetería. Aquí tienen unas mesas. Para que puedan venir a comer aquí. Están muy relajando el ambiente. Te hacen la comida al instante. Y, bueno, yo he comido como unas dos veces aquí. Y inmediatamente al lado. Aquí están los baños. Más botes de basura. Aquí están los baños. Y, bueno, a mí siempre me gusta mostrar los baños. Para mostrarles bien el mantenimiento que les dan. Entonces, pueden ver que ahorita no hay gente. La puedo mostrar. Y, bueno, es un poco viejo. Pero, pues, la verdad es que sí está bien limpio. Y bien cuidado. Aquí me encontré unos bebederos de agua. Entonces, vamos a ver si funcionan. Me parece que no funcionan. Pero, bueno, a lo mejor no tiene agua. Porque se ve... Pues, que está relativamente nuevo. Aquí está para llenar las botellas. Y traen una botella de agua. Desconozco por qué ahorita no hay agua. Regularmente, pues, siempre funciona. Entonces, es algo... Un punto a checarlo. Podemos ver más áreas verdes por aquí. Algo que deberían de hacerlo en todos los parques de la Ciudad de México. Un buen espacio para venirte aquí a sentar. Que lo tengan bien cuidado, bien regado. Como de los típicos parques gringos. A mí me gustó mucho este estilo. Me gustó mucho este estilo. Un parque muy americanizado. Allá vemos otra cafetería. Y allá hay más áreas verdes. Entonces, ahorita voy a ir allá para mostrarles. Aquí vemos estos catrines. Para que vengan a sacar la foto. Y, bueno, me parece que antes había una feria por aquí. Entonces, este... Creo que ya la quitaron. Aquí vemos como un pequeño directorio. Y, bueno, más botes de basura. Algo muy, 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 muy bien. Aquí tenemos canchas deportivas. Estacionamientos, área de picnic. Hay un museo. Fíjate que el museo nunca lo he visto. Área... Gran área verde. Juegos infantiles. Y hay un huerto. Entonces, a esta parte no la he explorado. Entonces, vamos a ir. También tienen aquí más áreas para los ciclistas. Algo que me parece muy positivo. Entonces, este parque está muy, muy, muy bien. La verdad, aquí ven toda el área que hay. Este parque para mí sí está muy bien. Y es algo que... Lo deben de tomar como ejemplo la mayoría de parques. Me parece que hay una participación de una empresa privada. O de empresas privadas para cuidarlo. No sé muy bien, la verdad. Déjenme en los comentarios. Ustedes que saben acerca de este parque. Pero bueno, ahorita la verdad es que... Esto para mí sí es un parque. Aquí vemos... Una... Campana. Es como China. Y acá mucho más áreas verdes. La verdad es que... Este tipo de privacidad necesitamos en todos los países. Parques de la Ciudad de México. Porque realmente este tipo de privacidad... Es solamente en Chapultepec. Y bueno, y a eso a veces ni tanto. Porque la verdad es que hay muchos puestos. Y les falta un poquito más de control en ciertas cosas. Aquí, por ejemplo, podemos ver... Aparatitos para que rieguen el pasto. Sí le dan mantenimiento. Sí le dan mantenimiento. Es algo muy, muy, muy bueno. Aquí, por ejemplo, podemos ver ahí... Como un área de árboles... Para que te puedas sentar ahí... Y cubrirte un poco de lo que es el sol. También tiene su pista para correr. Eso me gusta mucho. Que haya pistas para correr, para hacer deporte. Para todos aquellos que les gusta correr... Que se vengan a dar la vuelta aquí... En esta enorme pista. La verdad es que sí se van a divertir. Entonces ahorita vamos a lo que es la cancha. Aquí, por ejemplo, dice... Parque Ecológico 18 de Marzo. Tiene una reja. Me imagino que ese ya es otro parque... Que no pertenece al Parque Bicentenario. Y aquí dice Alcaldía Miguel Hidalgo. Entonces... Voy a investigar bien porque creo que no es en la Alcaldía Escapotzalco. Creo que es en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Ese es un dato que ahorita se los voy a poner aquí en la descripción del video. Más botes de basura. Yo creo que... Si en toda la ciudad pusiéramos... O pusiera el gobierno más botes de basura... No habría la cantidad de basura que hay en las calles. Entonces eso es un muy buen punto. Otro punto a recalcar. Las luminarias. Bueno, eso sí lo vemos en muchos lados. Ya tienen sus celdas solares. Para ahorrar luz, energía. Y todo esto... ¿Cómo se ve? Muy, muy, muy bonito. La verdad es que parece un campo de golf. Y aquí... No sé qué están... Ah, aquí están practicando tiros. Aquí están practicando tiros. Realmente no había visto que en ningún parque lo practiquen. Y bueno, ahí se ve que... Está mucha gente haciendo esto. Esto, bueno, aquí hay gente haciendo esto. No sé si tenga algún costo. Yo imagino que sí. Como lo repito, eso ya pertenece al Parque Deportivo 18 de Marzo. Como para hacer barra calistenia. Pero eso igual ya pertenece al Deportivo 18 de Marzo. Aquí hay un tanque de agua. Igual muy americanizado. Y bueno, las oficinas del Parque 18 de Marzo. Aquí hay más y más áreas verdes. La persona que ven ahí, en su moto, es alguien que cuida aquí, que trabaja. Aquí empezaron los problemas, amigos, ya que la persona que venía es un vigilante que me dijo que no podía grabar, que no estaba permitido y que tenía que sacar un permiso especial en las oficinas. Y bueno, aquí está el permiso, amigos. La verdad es que ni siquiera se ponen de acuerdo. Se me hizo un poco ridículo la medida, ya que, pues, ¿qué puedo mostrar de aquí? O sea, en realidad, pues, miren, está casi solo. Es muy poca gente la que hay y no les enfoco la cara. Bueno, aquí voy a grabar esto, que es un área para patinar, que eso también no quiere que, no quieren que grabe esto, entonces, pues, no le veo nada de malo, no vamos a secuestrar a nadie. Pero bueno, así es la mentalidad de nuestro gobierno, ¿verdad?, y de la gente que trabaja, que, bueno, ni esto le permite, ni esto permiten que les enseñemos a la gente que hace deporte, ¿verdad?, les ofende. Aquí ya estamos llegando por fin al lago del parque, y la verdad es que tiene muy bonita vista. Muy buen espacio, es como una fábrica, no sé qué, aquí está, más área verde. Como ves, ay, mira, tiene área de gotcha, ¿sí quieres que sirva? Sí, ah, de hecho, por aquí es la entrada principal. Ah, es el paquete básico de 180, paquete de diviertas de 190, o sea, que sí, hay de precios. Aquí hay una pequeña tiendita, y ahí ya se ven unos cráneos. No me gusta el gotcha, no, no. Vamos con ese moretón. Está muy salvaje, ajá, me quedó un moretón que me duró meses en mi piernita. Mexicránio, la tienda oficial. Ah, mira, y aquí te puedes ir a otras áreas del parque por estas, ah, me acuerdo que ya habíamos venido, ¿verdad? Ajá, también hay quiosquitos para tomarse una cerveza, jenique, sin alcohol y con alcohol. Y también de otras marcas, ¿no? Había de la cerveza. No las vi. Pero mira, está muy bonito aquí. Mira, ese es así también, un estilo muy americano, ese como muellecito, ¿no?, de madera. Sí, sí, sí me gusta este parque. Ajá, como de Valle de Bravo, más bien. Ajá. Ajá, ándale. Sí, ándale. De Valle de Bravo. Y aquí te puedes pasar también con la bici, en todo ese espacio bien grandote así, alrededor. Ay, mira, la hermosa Catrina. La Catrina, bonita. Ajá. Parque Bicentenario. A lo mejor lo hicieron en Miskic. Ah, mira, y aquí también te puedes sentar. No sé, Paula, no sé quién. Aquí, mira, por una cerveza. Ah, sí, deberíamos de ir, ¿no? Ah, perdón. Porque hace calor. Ah, también venden indios. Pero no se ve nadie, ¿será del otro lado? Ah, está cerrado. Ay, no. No, está cerrado. Estamos bien cieguitos, ¿no? Pero, ¿quién sabe a qué hora sería? ¿A qué hora es el horario? Pero, pues, quién sabe. ¿Qué es este árbol? ¿Cómo se ve este árbol con esta macetota? Con esta gran maceta. Aparte, tus troncos son como rejillas. Ajá. Serán, bueno, no sé si le hayan metido manos. Pegados. No, no, porque fíjate, o sea, es el mismo, ¿no? ¿No? Losa macetona, mira. Sí le fue bien a esta chamaca. Mira, y todos son así. Están varios de estas como grandes macetas. Me encantan, ajá. Y del otro lado, pues, quién sabe qué será. Pero, Beto, ¿desde aquí cómo se ve? Cráneo, más cráneo, cráneo, cráneos, cráneos. Cráneo, cráneo, cráneo. Cráneo, 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 cr